En el operativo Sol hemos implementado a partir de este verano los lectores de patente en los ingresos a las ciudades más importantes y en las otras localidades a través de cámaras de seguridad que también cumplen la misma función pero sin el lector. Es un sistema digitalizado que permite en forma instantánea determinar si el vehículo que pasa tiene algún impedimento legal. Los dos lectores más importantes están en la ciudad de Pinamar, acá, y en la ciudad de Mar del Plata. Después en las demás ciudades de Partido de la Costa están los ingresos a las ciudades por cámaras de seguridad que cumplen la misma función pero a través de un centro de monitoreo donde es detectada la patente. De las rutas de, o sea, la ruta 2, la ruta 11, bueno, la ruta 74, la 56, la ruta 3, Tandil, también, bueno, en sí, todo lo que hace el operativo Sol. Y yo tengo afectado aproximadamente 1.500 efectivos para ese operativo, todo lo que es rutas. Y en los ingresos a las ciudades, en lo que es el Partido de la Costa son los 25 ingresos que también dependen de mi control donde tenemos apostado las 24 horas personal policial que controla tanto los ingresos como los egresos. También hemos incorporado a partir de este verano un sistema para determinar si las personas que vienen en los vehículos poseen pedido de captura o de detención, que es a través de una computadora que es como un teléfono celular que se llama Rapidit. Es un sistema nuevo y que en el acto se determina si la persona tiene un impedimento legal. Y después, bueno, lo que es toda alcoholemia. Estamos haciendo mucha educación vial para que el turista se sienta cuidado, más que nada, ¿sí? Aquellas personas que vienen sin el cinturón puesto o les falta algún tipo de luz reglamentaria o llevan la bochita atrás colocada de los remolques, le pedimos que la saquen, que arrelen la luz y, bueno, que se coloquen los cinturones. Y estamos entregando un folleto también explicativo con todas las medidas de seguridad que tienen que tener en el vehículo, la documentación que deben llevar, también los teléfonos de todos los destacamentos viales y los puestos para que ellos cualquier emergencia llamen y también todo lo que hace a la información de la seguridad vial.